Tenemos que hablar también de un número que previamente lo veíamos, estos de los 90.000 fallecidos en la República Argentina. Hemos pasado los 90.000 casos en nuestro país. Estos son los datos. Vemos la placa 21.387, es el número de contagios registrados en las últimas 24 horas, por lo que Argentina ya superó los 4.298.782. Ese es el dato de todo el relevamiento desde el primer caso presentado, claro. La placa también nos indica este número. Hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de otro récord de fallecidos. 792 fallecidos en las últimas 24 horas y, lamentablemente, reitero, hemos otra vez atravesado o llegado a un nuevo récord que incluso pasó, el registrado el 18 de mayo, que eran de 744 fallecidos. Hablábamos de este número, entonces, 90.281, ya es el número que Argentina registra de fallecidos por el COVID-19. Para cerrar esta placa, los recuperados, 3.928.389 hasta el momento. Este también es el dato esperanzador de todos los que se van recuperando del COVID-19 en la República Argentina. Argentina.